La brigada de explosivos tuvo que trabajar esta tarde en la facultad de Derecho porque allí se recibió una amenaza de bomba telefónicamente. Finalmente se comprobó que fue una falsa alarma. ¿Qué fue lo que pasó aquí con la amenaza de bomba? No, recibió personal administrativo, gente del claustro administrativo de la facultad, una amenaza de bomba, más o menos que evacúen rápidamente porque hay una bomba. Entonces, lo que hizo la facultad fue proceder de acuerdo a los protocolos de seguridad. Hablamos de la fuerza de seguridad, ustedes vieron que están acá varias reparticiones. Y bueno, lamentablemente tuvimos que interrumpir la actividad académica, pero no bien termine el rastrillaje de la brigada, inmediatamente recomenzamos la actividad. ¿No es la primera vez que sucede? ¿Hay un examen? Lamentablemente no es la primera vez que sucede. Hay actividad académica normal, no hay nada, tampoco nada que fuera de lo común. En cualquier caso no debería pasar nunca, por ningún motivo, por supuesto. Pero una picardía realmente que tengamos que perder este tiempo por este tipo de cosas. Y además... ¿Hay un gran despliegue? ¿Esto ha pasado otras veces? No, otras veces ha venido también, alguna otra vez, lamentablemente. También ha ocurrido alguna amenaza anónima y ha ocurrido, pero bueno, se ha procedido con el rigor del caso. Esperemos que urgentemente, rápidamente se solucione y si Dios quiere retomaremos la actividad enseguida. ¡Gracias! Aquí un gran despliegue... ¡Gracias! ¡Gracias!